El maestro José Isidoro Ramos Quien va a estar teniendo una intervención en la presentación del libro Entre cuatro paredes de la doctora Iris Corso Maestro, ¿cuál fue el interés principal para acompañar a la doctora Iris Corso en esta técnica? Hace muchos años, no habíamos coincidido para poder hacerlo en conjunto Siempre había querido participar en alguno de sus eventos, no se había dado Entonces me avisó, comentó y le dije que con muchísimo gusto la acompañaba En esta importante presentación del libro Maestro, ¿cree que desde el punto de vista terapéutico la música puede ser una forma de terapia o formalmente terapia? Sí, no necesariamente una terapia, pero sí una forma de sublimar la parte emocional Y concentrar la parte emocional Requiere de muchos elementos de trabajo, psicomotriz, emocional, intelectual Y esto equivale a trabajar lateralmente o paralelamente con este tipo de criterios y de conceptos de carácter psicológico Maestro, usted ha tenido presentaciones a nivel internacional ¿Cómo se siente o tiene alguna expectativa de este espacio que es un espacio muy singular del Palacio de la Autonomía? No, este lugar es maravilloso, hace tiempo hacía varios conciertos cuando vivía aquí en México, en varios lugares De hecho ahorita con mi esposa caminando le dije, mira yo toqué aquí, mira yo toqué aquí Ah, allá también toqué en el Azobispado Aquí no había tenido la oportunidad de visitarme, pero pues es un placer Sobre todo acompañar ahí, la selección del material también fue muy especial Porque cuando me dijo, escogí tres piezas muy simbólicas, significativas para el momento Se habla de emociones en todas ellas, de una u otra forma y de contexto social Es decir, una de ellas es la festividad, en otra de ellas es la tristeza y en la otra es la melancolía Lo voy a describir un poco antes de tocar el concepto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!